¡Hola amiguitos! Es un gusto poder saludarlos. La historia de hoy se titula Una buena memoria. Busca en tu Biblia Proverbios, capítulo 10, versículo 7. Mi Biblia dice así, La memoria del justo es bendecida. ¿Tienes buena memoria? No sé tú, pero a mí en unas ocasiones se me olvidan las cosas y tarda un poquito en recordarlas. Pero hay un animalito que puede recordar las cosas sin fallar. Este es el chimpancé. Se han hecho estudios en los cuales se colocan los números de manera desordenada en una pantalla, del 1 al 19, y el chimpancé es capaz de recordarlos en el orden en que estaban. Querido amiguito, ¿te acuerdas de las indicaciones que mami o papi te dan? ¿O haces como que se te olvidan? Recuerda que tener una memoria brillante es parte del buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Participa en juegos que te ayuden a mantenerla sana. Por ejemplo, armar rompecabezas, descifrar adivinanzas. Y hay algo muy interesante que puedes hacer. Aprender versículos con promesas. Sabes que Jesús nos ha dejado varias promesas en la Biblia. Y hoy quiero que recordemos cuatro de estas promesas. ¿Te parece si buscas tu Biblia? Vamos a buscar cuatro de estas promesas. Puedes buscarlas y subrayarlas con algún color preferido que tengas. La primera está en Salmos capítulo 4, versículo 8. Que dice, La segunda está en Isaías capítulo 41, versículo 10. Que dice, No tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. La tercera promesa está en Salmos capítulo 37, versículo 3. Confía en el Señor y haz lo bueno. Vive en la tierra y mantente fiel. Y la cuarta está en Salmos capítulo 46, versículo 1. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Nuestra ayuda en momentos de angustia. Recordar las promesas de Jesús nos hace ser felices. Y nos ayuda a seguir adelante. ¡Apréndelas y repásalas! ¿Te parece si oramos? Junta tus manitos, cierra tus ojitos. Querido Dios, gracias por dejarnos promesas en la Biblia. Ayúdame a recordarlas. Especialmente las que nos dicen que tú pronto regresarás. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima historia, niños. Y recuerden que los animales nos enseñan.